Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy amigos les preparé este tema acerca de la herramienta más importante para que ustedes saquen, obtengan, recojan su dinero, sus pensiones, sus apoyos y sí me refiero a la tarjeta del bienestar. El presidente anuncia que ya próximamente ya no habrá pagos directos en mesa de atención, ya no habrá pagos en efectivo y todo va a ser solo con la tarjeta del Banco del Bienestar. Esto es bien importante y es todo un plan, así que vamos a ir por partes. Queridos adultos mayores que van a cumplir 65 años deben realizar su registro en los módulos y oficinas de la Secretaría del Bienestar. Cuando salgan las convocatorias que publican anuncios en internet, en sus colonias, vocean de diferentes formas, ustedes se enteran o por aquí en las redes les avisamos. Ahora, dos, para mis queridos amigos, personas con discapacidad, es lo mismo, también tienen que esperar las convocatorias de la Secretaría del Bienestar cuando les digan que se pueden ir a registrar, sobre todo porque ahora ya es la pensión de 0 a 64 años para ustedes, amigos. Antes era hasta los 29 años y ya también lo manejan con la convocatoria. Cuando ellos están listos, ponen estos anuncios en las colonias y ustedes pueden ir a inscribirse. Ahora, amigos, el caso número 3. Para todos ustedes que ya hicieron el trámite, mis queridos adultos mayores, mis queridas personas con discapacidad, las lindas mamás trabajadoras, acudieron al módulo del bienestar y ya registraron, ya recibieron los papeles ahí en los módulos. Bueno, entonces, después de que hicieron el trámite, ahora la Secretaría maneja dos meses para que les entreguen la tarjeta. Y la tarjeta, cuando saben que ya la pueden ir a recoger, cuando les llega un mensaje de texto a su celular. Por eso es importante que si se van a registrar por primera vez, entreguen un número celular, porque en un mensaje de texto les avisan el lugar, el día y la hora en que pueden recoger una tarjeta del bienestar. Y si, amigos, ustedes ya hicieron el trámite y ya pasaron más de cuatro meses y no tienen noticias, dense una vuelta a los módulos del bienestar. Cuando estén abiertos, cuando estén recibiendo papeles, acudan, vayan, para que les informen qué pasa con su trámite. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con tarjeta del bienestar. Si más adelante empezarán a cambiar esas tarjetas y les van a dar una directamente del Banco del Bienestar. Aún todavía no se ha explicado eso cómo va a ser, pero yo creo que ya a lo mejor el próximo año que ya estén terminadas las sucursales del bienestar, sabremos qué pasará con eso. Pero, por lo pronto, esto es lo que tenemos y es importante que todos estemos siempre bien informados. Amigos, me despido. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. Vaya, amigos, chao, besos, muá. Adiós. 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 Gracias.